3, 2, 1, adelante Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a una nueva transmisión de la primera Feria Virtual del Libro La Victoria En esta oportunidad estamos contando con la presencia de Rafael Segovia y Roger Santibáñez Quienes nos presentarán una conversación y nos presentarán travesía poética Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros Adelante, por favor Buenas noches, bueno, buenas noches casi en algunos lugares del mundo Pero aquí estamos en México a las 2 y cuarto de la tarde Roger, tú estás a las 3 y cuarto, ¿verdad? Correcto ¿En Filadelfia? Sí, así es Bueno, pues estamos aquí gracias a la atenta invitación de la Feria Virtual del Libro de Perú de La Victoria Y pues justamente haciendo un intercambio entre amigos y poesía entre Perú y México Justamente, ¿verdad Roger? Así es, mi querido Rafael Muy contento de estar acá conversando contigo y bueno, seguimos, seguimos con la conversación Sí Pues bueno, esta idea en realidad tengo que, ni modo, te voy a echar de cabeza Pero voy a tener que explicar que en principio iba a ser una presentación de tu obra Y tuviste la amabilidad de querer compartir esto como un diálogo entre poetas Lo cual me parece que, pues, para mí es un honor Y además es un gran placer porque realmente creo que tenemos una especie de empatía natural entre tú y yo, ¿no? Así es, maestro Pues dime, este, creo que nos deberíamos presentar un poco ante el público Bueno, si quieres, yo me presento Bueno, mi nombre es Roger Santibáñez, yo nací en la costa norte del Perú Estudié en el Colegio de los Jesuitas de mi ciudad natal, Piura Luego me fui a la ciudad de Lima, la capital del Perú Para estudiar literatura en la Universidad de San Marcos En donde tuve el privilegio de ser alumno de algunos poetas peruanos De los cuales aprendí mucho Como por ejemplo Antonio Cisneros Marco Martos Y luego, pues, también conocí en esa época o un poco después A un poeta llamado Rodolfo Inostrosa De quien aprendí mucho también Y del cual me aprecio de haber sido su amigo Bueno, en Lima yo empecé, digamos, mi acción literaria Con un grupo llamado La Sagrada Familia En esos años de convulsión política Fines de los setentas Y luego participé en un grupo de la generación anterior Llamado Movimiento Hora Cero Que fue muy importante para mí Porque con el Movimiento Hora Cero Yo aprendí a conocer a la gente viva de carne y hueso de mi país Y sobre todo el lenguaje peruano La dimensión oral de la gente en el Perú Que enriqueció mucho mi poesía Posteriormente salí de Hora Cero Y fundé un grupo Un movimiento cloaca De revuelta poética radical anarquista Esta fundación la realicé junto con la poeta joven De esos tiempos, Mariela Dreyfus Y pues fue una experiencia muy interesante Que duró un par de años Con recitales, acciones callejeras Y también conciertos de rock and roll Que eran juntamente presentados con la poesía Después de eso Bueno, yo ya había empezado a publicar mis libros Mis distintos libros de poesía He publicado bastantes libros de poemas Y en algún... Bueno, me dediqué a ser periodista Yo trabajaba como periodista Eventualmente daba talleres de poesía también Pero básicamente periodista Y finalmente el año 2000 Decidí venirme a estudiar a los Estados Unidos Vine a la Universidad de Temple en Filadelfia Y aquí me quedé Para siempre Y bueno, hice luego el doctorado En la Universidad de Temple Trabajé 20 años en distintas universidades De los Estados Unidos Y actualmente ya estoy retirado Vivo a dos cuadras del río Cooper Dedicado enteramente a la contemplación Y a escribir poesía También estoy escribiendo un libro de memorias Y bueno, ahora estoy muy contento De estar acá con mi querido amigo El poeta mexicano Rafael Segovia Sí, pues muchas gracias Y efectivamente creo que Es muy importante La trayectoria que acabas de explicar Y yo creo que de alguna manera La forma en que te formaste Ahora sí que valga la redundancia Es muy diferente a la mía De alguna manera Y de alguna manera Yo creo que coincidimos mucho Y me parece Me gusta mucho el espíritu Que se lee en tu poesía De esa especie de rebeldía callejera De búsqueda de la Pues un poco como de la destrucción De los valores Y de la opresión moral Que seguramente había en Perú Como la había igualmente en México En aquellos años Y no era nada más moral, ¿verdad? También había una fuerte opresión política Que obviamente culminó Con tremendos conflictos sociales En Perú, en México El 68 El movimiento de Sendero Luminoso Las guerrillas abortadas Aquí y allá Y yo creo que todo eso De alguna manera Nos une Pero de maneras muy diferentes Yo, por ejemplo Tuve una Tuve una infancia Pues un poco más Menos expuesta Por un lado Menos expuesta A la contrición Este Moral y todo Porque yo pertenecía A una familia Que venía de la guerra De España Y que por lo tanto Eran republicanos De 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 filiación comunista Y anarquista Y todo esto Era gente bastante Culta Yo viví Mi infancia Con mis abuelos Y mi abuelo Era un pintor Muy De De muy buen Calibre Y además Era un psiquiatra Que fue psicoanalista En su tiempo Fue Tuvo Tuvo acceso A los seminarios De Freud Conoció a Freud Y fue Un poco discípulo suyo Se formó como psicoanalista En fin Era Era una vida Que estaba orientada Digamos de alguna manera A la cultura También mi entorno Era muy Muy literario ¿No? O sea Mi padre Es Hoy en día Es uno de los poetas Mexicanos Pues Importantes Dentro de su generación Que sería la generación Un poquito Más joven Que la de Octavio Paz ¿No? Es la generación De José Emilio Pacheco De De Jaime Sabines ¿No? Y Entonces él Pues Tomás Segovia Pues es un poeta Ya muy reconocido Y Y Y todo esto Y además En mi familia Se dieron Pues Convivimos muchísimo Con el Con el medio Literario Mexicano ¿No? Mi madre Por ejemplo Tuvo Tres Esposos Tres relaciones Importantes Y los tres Fueron De los mejores Escritores De su generación Tomás Segovia Primero Luego Salvador Elizondo Y luego Este Juan García Ponce Que los tres Son Reconocidos Como Muy representativos De esa época Entonces Yo tuve acceso A todo este mundo Desde muy joven Pero al mismo tiempo Obviamente En sintonía Con este mundo No Y no en ruptura Este Pues me tocó Participar En las luchas Sociales Etcétera Etcétera Siendo yo todavía Un preparatoriano Me involucré En el movimiento Del 68 En México Y no estuve En Tlatelolco Y no No estuve Bajo la balacera De puro milagro Porque me dieron Una beca Y me fui Dos días antes De Del De la reunión De Tlatelolco Que fue Tan terrible Y tengo muchos amigos Que quedaron ahí Y otros que vivieron La experiencia Y me la contaron Después Y Y que se salvaron Pero fue algo Terrorífico Lo que sucedió ahí Entonces Y también De alguna manera Yo fui rocanrolero Durante muchos años Pero luego Viví mucho tiempo En Francia En París Y ahí De alguna manera Todo esto Me cambió un poco La perspectiva Y me orienté Muchísimo más A A la A una Perdón que me distraiga Pero es que Mi computadora Me está anunciando Que no tiene batería Y eso no puede ser La voy a conectar Y ya está Este Y en París Pues me orienté Por un lado Dejé el rock Por el folclore Latinoamericano Que también era Una forma de expresión Revolucionaria En aquel entonces A principios de los años Setentas ¿No? Y después Mi orientación Literaria Se fue Hacia Hacia La Pues la No la Metafísica Pero algo así Porque de alguna Manera Pues mi inspiración Vino de poetas Como Helderlin Como Como Rilke Como Apoliner ¿No? Yo sé que a ti también Te gusta mucho Apoliner Y que en algún momento Fue un poeta importante Para ti ¿No? Y Apoliner Claro Y me convertí en un Heideggeriano Bucólico Buscaba mucho La La posibilidad De estar en el campo De De vivir la fuerza De la naturaleza Y todo esto Y de ahí se inspiraba Mucho Mi Mi Producción poética ¿No? Bueno El libro Que yo he leído De ti Que publicaste El año 79 Travesía de la noche Pues Transunta Estas influencias Que has mencionado ¿No? Sin duda Claro Está Transido De metafísica Tu libro Y Eso me ha gustado ¿No? Porque En el fondo Todo poeta Pienso yo Que se respete Pues Tiene un Gran trasfondo Metafísico De todas Maneras Sí 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 Yo lo creo Y Ese fondo Metafísico Se reconoce Hasta en Hasta en los Más Punks De los poetas ¿Verdad? Exacto Sí Yo tengo un gran amigo Que es un Es uno de los Mejores poetas Franceses Hoy en día No sé si tú Lo conoces Se llama Serge Pei No No La verdad Y No Me interesa Porque Descubrí Que tú Tienes Un Un Homenaje A Ignacio Manuel Altamirano En Un poema Que se llama Montsegur Así ¿No? Y Y Y Y este hombre Es un poeta Que ha hecho Toda su vida Acciones poéticas Y a mí me inspira De una manera Increíble El El hecho De que alguien Tome la poesía La saque De las páginas Del libro Y la convierta En una acción Una acción Revolucionaria ¿No? Claro Yo participé Con él En alguna De estas Pero La primera Que hizo él En su vida Fue Invitar A un centenar De poetas De varios países De Europa A invadir La El castillo De Montsegur Para recuperar El espíritu De los De los cátaros ¿No? Para De alguna manera Para conjurar Esa Esa masacre De los salvigenses Que hubo En el siglo XIV Y que fue Una de las Represiones Ideológicas Más tremendas Que ha habido En este En esta historia ¿No? Así fue Sí Entonces Interesante Y esas Acciones Poéticas Performáticas O performance ¿No? Sí Sí Eso es muy interesante Porque Por ejemplo Yo podría contarte Que también Una vez En la época Más terrible De la guerra Que hubo en el Perú El conflicto interno Entre Sendero Luminoso Y el ejército El pueblo Estaba al medio Y sufría A mí se me ocurrió Yo estaba muy Conflictuado Con esta situación Sufría mucho Por lo que pasaba ¿No? Porque el Perú Se desangraba Pues Y yo lo que hice Fue en la plaza San Martín Que es la principal Plaza del centro De Lima Hice una performance También El día De la patria Peruana Que es el 28 de julio Cuando se produce La ¿Cómo se dice? La emancipación Del Perú Frente a España ¿No? Sí, la de la independencia Exacto Que fue en 1821 Fue el 28 de julio Entonces Ese día Yo cogí Una bandera peruana Y los colores De la bandera peruana Son rojo Blanco Y rojo Y yo lo que hice Fue que Con una guilet Me corté Me corté Las muñecas Acá Y mi sangre Comenzó a caer En la parte blanca De la bandera peruana ¿No? Fuerte Como que yo me estaba Desangrando Junto con el Perú Esa fue una performance Que hice O sea Pretendí llevar El poema A una acción ¿No? Claro que tuve que hacerlo Rápidamente Porque El ejército Y la policía Que estaban rodeando La plaza Como se formó Un corro de gente Comenzaron a acercarse A ver qué pasaba Y yo Subleticiamente Tuve que envolver La bandera Metérmela debajo del saco Y taparme Las muñecas Que estaban sangrando Y salirme Así escaparme Caleta por un costado Y no me agarraron ¿No? Claro Me acordé de esa performance Porque En un tiempo Yo pues Practiqué Este tipo de cosas ¿No? La performance O sea Llevarla Como tú muy bien dijiste Salir de la página De la poesía Y llevar la poesía A la acción Efectivamente Efectivamente Y a mí eso siempre Me ha Me ha tentado Mucho ¿No? Este Yo hice teatro Mucho tiempo También Ah ya De cerca de 15 años Estuve Muy metido En el teatro Sí Yo también hice teatro Pero nada más Una vez Una vez Participé En una obra de teatro Cuando era muy joven Como actor Exacto Como actor Pero después Ya no Ya no hice más teatro Bueno A mí me tocó Desgraciadamente Encarnar Una de las Este De las Otras formas Represivas Del Estado Mexicano Cuando Participé En una obra Que fue muy Muy emblemática En aquel entonces Aunque era Obviamente Una importación Que fue Hair La famosa obra ¿Verdad? Pues la obra Esta obra La quisieron montar En México Y Incluso El productor De esta obra Era Hijo De un Expresidente O sea que De alguna manera No Como que no había Como Una verdadera acción Corrosiva Contra el poder O lo que fuera ¿No? Pero Al Al A los gobiernos Mexicanos Les pareció Que era Una inmoralidad Y prohibieron La obra Y deportaron A la mitad Del elenco Que eran Algunos extranjeros Nos metieron A la cárcel Durante Días ¿No? Este Fue muy Escandaloso Aquello ¿No? Y decían Que era Sodoma Y Gomorra Y ya sabes Reconizábamos El 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 De la marihuana El sexo Libre Y la Y el no ir A la guerra ¿No? Sí 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 Muy bien Bueno Te iba a decir Que tú leas Pero bueno No Tú 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 Empieza Ya bueno Yo empiezo Porque además Por ahí me prometiste Hace Un 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 rato Que Leerías Algún poema Inédito Y eso Sí me tiene Con mucha Curiosidad Sí Tengo Tengo una cosa Inédita Acá reciente Pero para empezar Hacemos una ronda Pues yo leo Después lees tú Y después yo vuelvo a leer Y Vale Y tú también cierras Bueno Entonces tengo acá Un librito Que es el librito Que ha salido En México Justamente Que se llama Santa Rosa de Lima Arma Books De México Entonces Voy a leer De acá Pues digamos Unos Los cuatro Primeros poemas Pues ¿No? Para que sea Una cosa ligera Entonces Santa Rosa de Lima Uno En el recreo De huertas Y jardines Creció Rosa Atravesada Por la fecunda Idea del deseo Y cuando ya Adolescente Yo la vi Al verla Se quedaron Suspendidos Mis ojos Descansando En su candor Narcisos Del Rímac La pretendían Hasta los frisos Con cuerpos Graves Y toscanos La seguían Y en los arcos De las naves Las iglesias Rosa Escondía Su estofado Como un milagro Del espíritu Y del arte Una cópula Breve Le rogaban Entre el cándido Pliegue De su hábito Pero Rosa Rizaba Resplandores De su rubio Cabello Impidiendo La fanal Hidropecía En reverentes Y en reverentes Vasos Los narcisos Agua y vino Le ofrendaban El viento Peinaba Las calles De Amancaes Mientras Rosa Divagaba Entre cuarteles Y primores De montaña En roca Copiaba Con sensible Suntosidad Artesonada Dos En las arenas Del rimac Las estripes Condenadas Se buscaban Plenas De opulencia Y en pureza Eclesiástica Rosa dormía Cuando yo la tocaba Venciendo Mil escrúpulos Dorados Su perfección De virgen Florecía Recogida En diario Sacrificio Y clausura Pero yo La corrompí Adornando Con cristales Mis sondeos En el aire Brota El líquido Caliente Y a Rosa Le agrada Parece congelada Sosteniendo El examen Aprendido El fruto Sazonado Vacila Entre sus manos Hermosa La sonrisa De Rosa Renueva La tierra Como suave Pétalo Que a su nombre Estila Y lo que chupa Suelta aromas De jazmín Y al delicado Paladar Encanta Con ella Nacían Muchas rosas Alfombrando Los cerros Aledaños En el césped Virgen Abrazada Placía Disfrutar Del firmamento Confundida Entre el día Y la noche Desplumaba Palomas En los tiempos De guerra Hasta que el vuelo De un pájaro La prende Y entonces Alcanza El risco Más peinado Vivares Grutas Nidos Circunda Tu camino Divino Rosa Por las Rivas Del rimas Tú vas Disfrutando Fértiles Cerarios Mientras Desacida Mi alma Te sigue Entre las Frondas Azules De la Más De la Nocturna Desolada El rumbo De tus senos Obscede Las vetas Que el fuego Lo esconde Lo esconde Con el limpio De vaneo Del viento Tú eres La presa Cristalina Que en polvos Magistrales Me regalas La estrecha Unión Que chupe Pedazos De luz Marina Tres Obscenos Ejercicios Practicamos Antiguos Ritos De santa Adoración Se devotaba Como si El sol Y la luna Fueran Nuestros Hacíamos Cumbres Del orgasmo En culto Fiel A la Católica Milicia Inculta Bárbara Como la India Más Lindísima Que Abrió En ti La fe Con tal Destreza Que Se rompieron Los cerros A la Macoya De tus Tantos Pinos Las Cielos Se volvieron A Lima Restituida Contigo Rosa De roche De olores Finos A Lelíes Abril Te tocó En su Azar Nácar Nacarado En tu Cuna Fue tu Bien El más Preciado Que Ninguna Ciudad Pudo Ofrecerte Así Rosa Tan Rica Desde Niña Rosada Cola Inglesa Y Cuatro Tus Primeros Pasos En el Rima Fueron Frases Privilegios Donde Recibiste El Fresco Baño Y A tus Tres Meses Tu Nombre De Rosa Brilló En Tu Rostro Con Tan Tremenda Hermosura Que Advertida Tu Ama Llama A La Virgen De Guadalupe Y Así Quedó Claro El Retorno A Las Fuentes Del Misterio Que Que Descifro Sino Yo Venero Con Ternesa Y Ancia En El Enlace Y En Su Botón Serrano Escondía La Azucena Impoluta Cuya Virtud Me Fue Entregada La Fragancia De Una Tarde De Verano En El Sofá Que Todo Lo Apetece Solo Rosa Tu En Su Niñez Aquella Lux Interior Dibujada En Su Camisón Para Dormir Brillen Las Formas De Su Cuerpo Relojeando Los Rayos Del Sol De Lima Bien Su Corazón Descansando Al Niño Dios Alianza De Inocencia Apartada Le Placía Acariciar La Fina Hebra De Su Cabello Revolado Esperando Solo Mi Deseo Tropezando En Todos Sus Sentidos Es Hermoso Te Pues Mira Ahora Que Leíste Eso Se Me Ocurrió Leerte Un Un Texto Que Creo Que Puede Tener Una Resonancia Con El Tuyo Aunque Es Otra Lo Tuyo Es Una Evocación Muy Poética Muy Amorosa Muy Esto Es Un Poema Que Más Bien Refleja La Dureza A La Que Se Enfrenta La Mujer Ante Su Deseo Dale Me Se Llama Detrás Del Espejo Apenas Vas A Tocarla Cuando Ya Se Ha Hecho A Un Lado No Aguanta Más En Su Propia Piel Y No Es Esa Proliferación De Sus Lugares Sensibles La Exhalación De Un Grito Vértigo Vaginal Estallando En Risas Locas Ha Huido Se Ha Hundido Bajo El Peso De Su Contacto Que La Hace Rebotar Sobre La Ya Ella La Que Te Traga Te Engulle En Sus Escalofríos Eléctricos En Su Extravío Se Aferra A Tu Sexo De Carne Entumecida Con Tanto Hacer Piruetas Por Encima Del Pozo De La Muerte Tan Vacío Te Has Hido A Cosechar Orgasmos Dulce Mía Escapa Huye Del Círculo Aún No Estás Presa En El Hielo Pero No La Luna Impartirá En Tus Sabias El Flujo De Plata De La Melancolía Por Siempre ¿De dónde Llega Esa Fatiga Sin Memoria Que Se Inserta En El Cuerpo Como El Ancla Dolorosa Que Nos Impide Ser Libres Y Volar Entre Las Ondas De La Forma Del Deseo No Inventaste Tú El Brazo Que Rechaza Tus Espíritus Excitados Mira Que También Tú Llevas En Tus Manos Un Enorme Frío Entre Las Líneas Que Dibujan Tu Destino Manos Manos Inermes Manos Que Solo Saben Rasgar La Seda De La Piel En Busca De La Sangre Que Dar Al Fin Un Poco De Tibieza La Primavera No Es Una Costa Verde Sobre Las Cosas Y Luz De Azul Y El Murmullo De Colores Es La Violencia De Respirar El Cielo Impávido Del Sin Mañana El Aire Inmaterial De La Sabia De Placer La Ternura Impenetrable Que Nos Recorre Solo A Vezes Tus Olores Son La Tierra Tus Espinas Se En Sartan En Mi Rostro Para Dibujarme La Ternura No Había Nada En Tu Coño Ahí Se Esconde El Dios De Lo Infinitisimal Oculto En La En Las Secreciones Muy Bien Entonces Recibo Un Mensaje De Que Ya Estábamos Terminando Se Ha Congelado La Imagen Que Pena Cuando Estaba Rafael Segovia Leyendo Su Poesía Y Como Ya Quedan Dos O Tres Minutos Pues Me Queda Solamente A A Agradecer A Rocío Esquivel Por Esta Reunión Tan Grata Con Mi Querido Amigo El Poeta Rafael Segovia Gracias